Estamos en los puentes del Alto de Gualanday, acá en el Tolima, casi llegando al Espinal. Es una obra de la doble calzada Ibagué Espinal. Y aquí siguen trabajando en estos puentes, acá en el Alto de Gualanday. Si lo ves Sirifundación Nueva Luz por el mundo entero, las obras de la carretera de la doble calzada, acá en el Tolima, entre Ibagué y Espinal. En el Alto de Gualanday, allá está el túnel, y está por donde están pasando ahorita los carros, por ese puente de allá. Este es Sirifundación Nueva Luz por el mundo entero.